El embarazo es muy importante en la vida de la mujer, por eso desde el momento que se ausente la regla, deberás acudir a tu atención prenatal al centro de salud más cercano y aprenderás a reconocer los signos de alarma como son dolor de cabeza, zumbido de oído, hinchazón de cara de manos de pies, disminución de los movimientos del bebé, sangrado vaginal y pérdida de líquido. Maternidad saludable y segura, bebé sanito, mamá feliz, compromiso de todos y todas. Juntos cuidaremos la salud de la mamá y el bebé. Planifica tu embarazo asegurando tu futuro y la de tu bebé. Dirección Regional de Salud, Madre de Dios.